Los 5 mejores neceseres GHD para tener todo lo necesario en tu cabello. Me encanta mi GHD Helios. Este secador de pelo profesional es sorprendentemente ligero y fácil de usar, lo que hace que el proceso de secado sea mucho más sencillo. Con la tecnología Aeroprecis, no solo puedo controlar el flujo de aire, sino también la temperatura, para así conseguir el resultado perfecto para cualquier tipo de cabello. Además, es muy silencioso y se seca el cabello. Mucho más rápido que mi antiguo secador. En resumen, estoy muy contenta con mi GHD Helios, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un secador de pelo de alta calidad y fácil de usar. Acabo de probar la GHD Platinum Más y estoy impresionada con sus resultados. La tecnología Ultrason es realmente efectiva, ya que mantiene la temperatura uniforme en toda la plancha, sin dejar zonas frías o calientes. Mi cabello quedó suave y sedoso, sin ningún tipo de frizz. Además, se calienta rápidamente y tiene un diseño elegante y cómodo de usar. Es una excelente inversión para aquellos que quieren lucir un cabello perfectamente peinado con un mínimo esfuerzo. Recomiendo totalmente la GHD Platinum Más. He estado usando la funda térmica negra Steinar, para plancha durante un tiempo y definitivamente recomiendo este producto. La funda es resistente al calor, y se adapta perfectamente a mi plancha de cabello, lo que evita el riesgo de quemar cualquier superficie donde la coloque. Además, la funda es muy ligera y fácil de llevar en mi equipaje para viajar, lo que es ideal para mi trabajo de peluquería en eventos. En resumen, estoy muy satisfecha con esta compra y la calidad del producto. He adquirido el neceser térmico y funda de transporte para mi plancha de pelo GHD y estoy muy contenta con mi compra. Es totalmente compatible con cualquier modelo de GHD, lo que lo hace muy versátil. Además, su diseño es elegante y práctico. Lo más importante es que me permite guardar mi plancha de forma segura, sin riesgo de dañarla o quemar otras cosas en mi bolso de viaje. Fácil de llevar, es un complemento indispensable para mis viajes. Lo recomiendo sin dudarlo. Este cepillo eléctrico ha cambiado por completo la forma en la que hago mi peinado. Con el GHD Rice, puedo conseguir un volumen profesional sin tener que pisar una peluquería. Es fácil de utilizar y se adapta a todo tipo de cabellos gracias a su tecnología Ultra Soul, que controla la temperatura para prevenir daños en el cabello. Además, también puede utilizarse como moldeador o rizador, lo que lo convierte en un producto muy versátil. Sin duda, ha sido una gran adquisición para mi rutina de belleza. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.